Bueno, espero que estén preparados. Yo la verdad tengo el corazón arrugadito porque son muchas las emociones y ver el crecimiento de lo que fue Yo Sueño Yo Puedo que comenzó en el año 2018. Hola amigos de Últimas Noticias y nos encontramos con la bellísima Diana Silva, Miss Venezuela Actual, quien bueno, está hoy en esta labor súper loable, maravillosa de conectar la belleza con la marca Jason High que presenta unas nuevas piezas. Cuéntanos Diana, ¿qué tal esta invitación? ¿Cómo te sentiste? Bueno, desde el primer momento en que nos hicieron el llamado para la colaboración con Jason High yo me sentí muy motivada porque no solamente estábamos contribuyendo con nuestra acción social de Yo Sueño Yo Puedo, sino también estábamos generando conciencia en cuanto al medio ambiente. Yo he formado parte de grandes organizaciones ambientalistas en Venezuela y esto me llenó muchísimo el corazón. Te voy a dar un pequeño detalle que con el favor de Dios esperemos que se pueda realizar. Quiero llevar parte de estas piezas a mis compañeras en el Miss Universo para que pueda generar un impacto a gran escala porque considero que esta gran alianza, lo que se está realizando de la mano de Jason High, tiene que impactar vidas a tal nivel de que no solamente se realice aquí, sino alrededor del mundo. Bueno, me tocas un tema importante que es el Miss Universo. ¿Estás próxima a viajar? ¿Cómo te sientes? ¿Estás ya preparada? ¿Estuviste de gira en Estados Unidos? ¿Cómo van los años? Bueno, bastante bien, gracias a Dios. Me tomo el atrevimiento de decir que tuve el beneficio de ser la primera en ser electa como candidata oficial del Miss Universo. Un año árduo de preparación en donde ciertamente se ve una evolución de la diana que fue coronada el 16 de noviembre a la diana actual, que se siente muy enérgica, entusiasmada para representar a Venezuela ante el Salvador en el Miss Universo 2023. Por supuesto existen esos nervios, esas ansias de poder dar a conocer pues qué es la mujer venezolana, cómo nos identificamos, pero me considero apta para poder realizarlo y sobre todo me lleno, me llevo el corazón muy lleno de todo el apoyo de mi gente aquí en Venezuela. Bueno, nosotros le deseamos muchísima suerte en el Miss Universo. Sabemos que va a ser un gran trabajo, pero además sabemos que se va a traer esa corona. Amén, amén. Así que nada, Diana, agradecido siempre. Últimas noticias, siguiéndote como... Muchísimas gracias, Últimas Noticias, por el apoyo, por todo, sobre todo el seguimiento de toda nuestra preparación y por seguir impulsando a la marca Miss Venezuela como las personas que velamos por el trabajo de nosotros los venezolanos. Y de esa manera tienen también una gran responsabilidad de impactar a través de sus acciones y de su vocería. Y es así como nosotros, desde la organización Cisneros, hemos dedicado desde hace muchos años un esfuerzo muy particular en la formación de las mises, para que ellas se lleven las mejores herramientas para poder hacer uso de ese poder que le da ser una figura pública y que sus acciones tengan un impacto positivo. Bueno, amigos de Últimas Noticias, y seguimos con un poco más de esta actividad del día de hoy, también con Ariadne Daboin, Miss Venezuela Mundo, quien parte próximamente a representarnos en el concurso internacional, pero queremos primero que nos cuentes cómo te has sentido con esta alianza con Jason Hyde y esta invitación a participar en un proyecto tan bonito, ¿no? A mí me parece increíble que la moda siga buscando formas de aportar a nuestra sociedad, entonces entendemos que tenemos una nueva colección que aparte de preciosa y brillante, es sostenible y colabora tanto con el océano, nuestro medio ambiente y con todas las niñas del proyecto Yo Sueño, Yo Puedo. Ariadne, tú has tenido en estos últimos meses una actividad bastante fluida, bastante intensa con el tema precisamente social. ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo te has sentido con eso? Vidas Brillantes, que es mi programa social, siento que es lo más bonito que he hecho, nosotros conversábamos de que nosotros llegamos a Miss Venezuela siendo una persona y nos transformamos tanto en el proceso, yo siento que estoy, que encontré mi propósito y parte de ello es enseñar educación emocional, que es lo que hacemos con Vidas Brillantes, nosotros tenemos un programa de la mano de Miss Venezuela donde enseñamos conciencia emocional, regulación emocional, autonomía emocional y habilidades para la vida, cosas que son sumamente importantes para el éxito y para crear a niños del futuro con una vida con propósito, productiva y sobre todo en bienestar físico y emocional y mental. En este trabajo que vienes desarrollando y que ya, como dije anteriormente, tiene muchos meses y de preparación para el Miss Mundo, ¿cómo te has sentido? Estás ya deseosa de que llegue el día de que Venezuela pueda representar en el certamen, a través de ti, esa belleza, pero además esa inteligencia que nos has compartido en las redes sociales. Ahorita estoy súper deseosa de llegar a la concentración, de conocer a mis compañeras, tenemos un grupo de WhatsApp, ya hemos conversado en algunas oportunidades y bueno, creo que todas nos sentimos así, queremos llegar ya y bueno, ya estoy, ya yo me siento lista, me siento preparada pues para demostrar lo que es la mujer venezolana y que nuestra belleza viene de aquí y de aquí. Un saludo especial para nuestros queridos seguidores de Últimas Noticias, de Ariadne y de Aboyín. Un saludo enorme, yo espero que ustedes sigan también esta inspiración de generar conciencia, de que encuentren ese propósito que tienen y que puedan compartirlo con los demás. Un abrazo enorme. Jason, hi, no podemos estar más emocionados, felices y contentos de escuchar parte de ese proceso increíble para llegar a esta joya, porque yo también me uno a esta familia espectacular. Quería que me contaras un poco cómo se estableció esta alianza con Jason Hyde. Bueno, esto fue como un amor de primera vista entre ambas marcas, al descubrir que compartíamos valores, propósitos, que podían generar un impacto mucho más allá de lo que ya veníamos haciendo, ¿no? Mi Venezuela este año quiso no solamente innovar, sino seguir trabajando en que sea un movimiento que transforme la belleza, que inspire, que reconozca las capacidades de la mujer, su autenticidad y sus ganas de brillar con propósito. Este año creamos esta colección junto a Jason Hyde, que es una marca reconocida de accesorios de moda sustentable. Trabajan únicamente con material reciclado, plástico reciclado del océano, y para nosotros fue así como, wow, qué bonito poder hacer algo que tenga que ver con la industria de la moda, de la belleza, pero que además tenga un propósito desde sus inicios. Y bueno, nace Yo Sueño, Yo Puedo, que es nuestro programa bandera de iniciativa social del Miss Venezuela, y a través de esta colección, que son cuatro piezas, con nuestro color representativo este, que es la orquídea, pues quien la adquiera va a poder estar contribuyendo con la formación y el empoderamiento de niñas en comunidades vulnerables de Venezuela. Pero además eso es una de las cosas más interesantes, que parte de las ganancias, de las ventas de estas joyas, que además se pueden realizar por la página del Miss Venezuela, pero también se pueden conseguir, digamos, en algunas joyerías, e incluso internacionalmente, que es lo más interesante de todo, a través de la firma, van a recibir un aporte que va a permitir que ustedes lleguen a muchas más niñas. Es así. El propósito de esta colección tiene el fin de poder contribuir con la formación de estas niñas y eventualmente, mientras más crezca, pues el posicionamiento de esta colección, como tú bien lo dices, no solo en Venezuela, sino que va a estar disponible pues al mundo entero a través de la página web de Jason Hyde, acá en Venezuela, a través de sus distribuidores autorizados, que los van a poder ver a través de Miss Venezuela, podemos, podremos ayudar a más de, bueno, ahorita tenemos 463 niñas beneficiadas con el programa, podremos crecer, no solamente en números, sino en estados, y en el territorio nacional. Están de lleno con el Miss Venezuela, porque ya, digamos, comenzaron las actividades hace aproximadamente tres semanas con la imposición de las bandas, de las aspirantes al título 2023, ¿qué viene en camino? Sé que el 7 de diciembre, obviamente, tendremos la gala final en el Espacio Líder, pero ¿qué más viene en camino? Bueno, esa pregunta, José, es para producción, yo lo que sí te puedo decir es que no hemos parado, las candidatas han seguido en actividades de formación, sesiones de fotos, impacto social, trabajando de la mano de las diferentes producciones para un contenido que van a estar disfrutando, que está fenomenal, mucha gente pues tiene la expectativa del tema reality, del tema cómo va a ser la temporada de la belleza, yo dejo esos detalles en manos de producción, lo que sí te puedo decir es que muy pronto viene la entrega de bandas especiales, nuestras candidatas están promoviendo esas bandas por las que quieren ser reconocidas, bueno, ahí tenemos distintos patrocinantes oficiales y bueno, muchas están ya decidiendo cómo quieren ser reconocidas esa noche especial, así que la invitación es a votar por esas bandas especiales a través de la cuenta de la página web mivenezuela.com y ahí van a ver todas esas bandas y ustedes deciden por cuál votar. Ha sido bastante intenso e imparable el trabajo porque además tienen a Diana Silva que va al Miss Universo y a Ariadne Ovein que va al Miss Mundo. Uy, sí, András se nos acaba de ir este lunes, sigue el trabajo, ya vemos el calendario y decimos no nos quedan días, Diana parte la primera semana de noviembre, Ariadne parte mediados de noviembre y tenemos una temporada andando demandante de emoción, de trabajo, de pasión, pero también tenemos a dos reinas que nos quedan por despedir para sus certámenes internacionales que requieren pues el compromiso del equipo entero para hacer que se vayan con todas las herramientas más allá de las maletas pues llenas de todo lo que necesitan para brillar. Buenísimo, gracias María Gabriela. Nosotros con esta información nos despedimos recordándoles que nos sigan en las redes sociales porque allí vamos a estar dando más información del Miss Venezuela y de todo lo que vaya aconteciendo con el concurso nacional. Desde aquí pues los despedimos, no sé si quieres despedirte tú de la audiencia de Últimas Noticias. Bueno, gracias por la entrevista por acompañarnos el día de hoy para nosotros fue muy bonito contar con ustedes con el equipo Últimas Noticias y bueno, deseando que nos sigan acompañando en esta temporada para que se enteren de todo lo bonito por lo que hemos venido trabajando para mostrarles a ustedes muy pronto. Se veré, muchísimas gracias. Gracias.